¡Qué fuerte sale! Un saludo, buenas noches. Gracias por ver el concurso. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A cuatro, Foxtrot, Sierra Chale! ¡Ay, qué dolores los callos! ¡A cuatro, Foxtrot, Sierra Chale! ¡Wow! ¡Todo el mundo sale mejor que yo! ¡Oh, no! ¡Sí, señor! Granada por Madrid. Por Alcalá de la de la Cuna de Cervantes. Don Antonio, me alegro de escucharte. Que vaya todo bien. Buenísimas noches. ¡Venga, Paco! ¡Un abrazo! ¡Buenas noches! ¡Fuerto abrazo! ¡Gracias! ¡Y buen concurso! ¡A cuatro, Foxtrot, Sierra Chale! ¡A cuatro, Foxtrot, Sierra Chale! ¡Buenas noches! ¡Tone siete, Alfa! ¡No! ¡Va en Marcial! ¡Y cinco, nueve! ¡Gol Radio! ¡Ganada! ¡Cuecele! ¡Cuecele, Cuecele! ¡Cinco, nueve! ¡Mike de Madrid! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Recibo en Madrid! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buen concurso! ¡Gracias! ¡Eco, Paco es bravo! ¡Eco Radio! ¡Eco, Alfa!